¿Mi mamá? Eh, 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 cuarto. No te preocupes, conozco a mí. Rafaelita, ¿a qué hora ahí llegaste? Me hubieras avisado y yo te recogí, ya puedes, al toque. ¿Ah? ¿Qué, qué, qué? Pero, pero escúchame. Te vas a cagar un atletitimo. ¡Rafa! ¡Chica! ¡Chica! Señorita Rafaela, tuve un problema con ella, por favor, dígale que me perdone. Por favor, que me perdone, dígale que me perdone. Tranquilo, Peter. A eso he venido, a hablar con ella. Ya. Tranquilo. Mamá. ¿Mamá? Mi propia hija formando bándose en mi contra. Todos se han puesto de acuerdo para traicionarme, hasta Peter. Todo lo contrario, mamá. Lo que queremos es protegerte. Amigo sus intereses. Es lo mismo, mamá. Somos una familia. No es lo mismo. Sí. Es lo mismo. Mil nietos ni se acuerdan que existo y tú de vez en cuando me llamas. Eso no es cierto. Bueno, una vez al mes. Eso no es cierto. Te he dicho mil veces que vayas a verme. Mil veces. Andas tan ocupada. ¿Y por eso quieres dilapidar tu fortuna? La comparto con los González. Ahora son mi nueva familia. ¿Pero por qué me dices eso, mamá? Me duele horrible. ¿Por qué? ¿Por qué me dices eso? Las verdades duelen, hija. ¿Sí? Y por eso he tenido el cuidado de no decirte que desde que murió Isabela, desaparecimos todos para ti. Todos, mamá. Lo que escuchaste. Era como si no existiéramos. Toda tu familia no existía. Isabela, nosotros tratamos, tratamos de acercarnos a ti. Y tu sufrimiento era más grande que nuestro amor. Y nos apartaste de tu lado. Eso fue lo que pasó. Jamás hice eso. Es que tal vez no te diste cuenta, pero sí lo hiciste. Estaba partida por el dolor. Habías perdido a una hija. Pero te quedaba yo, mamá. Yo estaba viva. Y no te dabas cuenta de eso. Rafaela. Yo también sufría, mamá. Isabela era mi hermana. Y ya no estaba más. Murió ante mis ojos. La mataron por mi culpa. Ella no sabía qué hacer para seguir viviendo y respirando. La extrañé todos los días. Todos los días. Todos los días. Yo igual, mamá. Yo igual. Mamá. Escucha, mamá. Perdóname. Perdóname si te hice sentir que no te... Que no te quería. Te amo, hija. Yo también te amo, mamá. Y mira, de verdad te entiendo que tú te hayas sentido agradecida con los González. Que te hayan ayudado a sobrellevar esta pena y que... Pero... De ahí a dejarles todo, mamá. Mamá. ¿Por qué no piensas mejor las cosas? Por favor. Vámonos de viaje. Vámonos de viaje juntas, ¿sí? Como antes. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que los viajes te ayudaban cuando no sabías qué hacer? ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos!